Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué se forman los coágulos de sangre? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Muchos de nuestros seres queridos, mi abuelita, mi abuelita, a veces un ser querido más cercano como esposo o esposa, tiene coágulos de sangre, la sangre se está coagulando y el médico le dice, eso te puede dar un ataque al corazón. Vamos a entender por qué se forman, porque si usted entiende qué forma los coágulos de sangre, puede hacer algo al respecto y evitar que se formen. Muchos de los ataques al corazón que le suceda en una persona de forma sorpresiva, porque eso los ataques al corazón no avisan, es algo que es sorpresivo, es inesperado. Por eso a temas como la alta presión, a la alta presión le llaman el asesino silencioso, por eso que no avisa, produce un ataque al corazón y luego la persona no sabe ni qué se lo causó realmente, o sea que no le dio a tiempo de prepararse. Fíjense, los ataques al corazón ocurren principalmente, una de las razones principales es por coágulos. El coágulo ocurre cuando hay una arteria y en esa arteria, por razones que no nos explican, se forma un coágulo. Un coágulo es que la sangre se coagula, quiere decir que se une, se pone pegajosa y se pega en grumos, una célula de sangre de hemoglobina y demás se va pegando con las otras y cuando eso se pega, forma un tapón y ahora la sangre no fluye. Si la sangre no fluye, falta el oxígeno, si falta el oxígeno sobreviene el ataque al corazón, porque el músculo del corazón necesita funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana no puede parar en ningún momento, porque si para de bombear, se acabó la vida. Así que el ataque al corazón ocurre, muchas de las veces ocurre por un coágulo, coágulo. Estamos acostumbrados que nuestros seres queridos ya envejecientes, que ya van entrando así como yo, que ya tengo 68, ya estoy cayendo ahí, ya estoy de envejeciente verdaderamente. Lo que pasa es que yo tengo la meta de estar usado, pero en buen estado, esa es mi meta. O sea que están las piezas usadas pero que todas funcionen. Entonces relajo aparte. El coágulo es esa aglomeración, esa atracción pegajosa que tiene una célula con la otra que forma un paro que luego termina un ataque al corazón. Cuando una persona ya entrada en edad empieza a tener problemas de exceso de coagulación, o sea que la sangre está poniéndose demasiado pegajosa, va al médico, el médico lo mide, dice mira para evitar un ataque al corazón te voy a dar un medicamento y le dan los 3 medicamentos así más conocidos, hay otro. Hay uno bien conocido que es Kumadin, que en verdad se llama Warfarina, el Kumadin lo desarrollaron observando un veneno de ratas, el veneno de ratas que se llama Warfarina, se lo ponían a las ratas porque la rata comía eso y por dentro se desangraba, o sea al evitar totalmente la coagulación que también hace falta para sanar las heridas y demás, pues las ratas se desangran y descubrieron que si le daban un poco de ese veneno de rata a los seres humanos controlados, pues lograban que las células no se pegaran, o sea que evitaban la coagulación, así que se llama Kumadin y tienen medio planeta está tomando Kumadin, Warfarina. Ahora, luego salieron otros más sofisticados como el Xarelto que es un medicamento que evita la coagulación, pero no evita que la persona pueda tomar jugos de vegetales verdes y comer alimentos que tengan vitamina K, porque lo que hace básicamente el Kumadin es que bloquea la vitamina K, que es la vitamina que controla la coagulación, al bloquearla no permite que haya coagulación, pero al bloquearla K también está bloqueando otras vitaminas y entonces empieza a causar otros daños al cuerpo. Pues en el Xarelto encontraron una forma de que la persona no bloquearla la vitamina K y otra forma como quiera tiene efectos dañinos. Y luego hay otro Pradaxa que también funciona parecido al Xarelto y todos están hechos para evitar la coagulación, porque saben que esa coagulación puede producir o atacar el corazón. Ahora, yo quiero que usted entienda por qué ocurre la coagulación, porque si usted lo entiende lo podemos evitar, fíjense. Voy a poner aquí, voy a poner aquí una célula ¿ok?, es una célula. Esta célula, si es una célula saludable, va a tener dentro carga positiva en el centro y en las paredes, todas las paredes, en la membrana va a tener mucha carga negativa. Las células son como baterías, cuando están saludables, dentro paredes tienen positivo y en las paredes tienen negativo. Ahora, cuando usted tiene negativo, se va a ver atraído al negativo por lo positivo, quiere decir que las otras cargas positivas que hayan alrededor van a ser positivas, porque el positivo siempre se ve atraído al negativo, quiere eso decir que estas cargas que hayan alrededor en la sangre, flotando en la sangre, se van a pegar a ese negativo ¿Por qué?, porque positivo y negativo se atraen ¿no? Como la célula saludable tiene muchos electrones negativos ¿verdad?, en la pared, en la membrana, pues va a atraer mucho positivo. Ahora, según empiezan a acercarse más positivos ¿verdad?, pues si acumula suficientes positivos ¿Qué pasa?, que los positivos y los positivos se rechazan, se repelen. Ahora acá hay otras células que también tiene positivo, 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 positivo y mucho negativo alrededor ¿ok?, por lo tanto va a tener también sus cargas positivas alrededor, porque los positivos siempre atraen los negativos. Esta es la física del asunto ¿no? Ahora, ¿Qué pasa?, ¿Por qué ocurre la coagulación? Bueno, la coagulación ocurre cuando esta célula que está aquí, que no se supone que esté trepada encima de esta, ni unida ni pegada, se trepa. ¿Por qué se trepa?, pues se trepa, la razón es, le llaman, porque hay una pérdida de lo que llaman, en la ciencia le llaman el potencial, potencial, potencial Z. El potencial Z en inglés, hay una palabra del inglés que se llama electro, electroquinética. Electroquinética, lo que tiene que ver con el potencial Z es la fuerza que hay de repulsión entre este positivo y este positivo. Obviamente, lo que se ha descubierto es que cuando las células se empiezan a poner pegajosas y se empiezan a aglomerar una arriba de la otra ¿no?, que es lo que es un coágulo. Un coágulo no es otra cosa que una célula aglomerada arriba de la otra y eso mismo es lo que causa el ataque al corazón. O sea, se aglomera, se pone pegajosa, no fluye, no puede entrar por los capilares porque están todas pegajosas, pegadas una arriba de la otra. Eso está pasando y ya se descubrió porque es, es porque el potencial Z está muy bajo. ¿Y qué es el potencial Z? El potencial Z tiene que ver con la energía del campo electromagnético de la célula. O sea que cuando una célula está débil, la persona come mal y tiene pocos electrones, la persona come horrible, no toma agua y tiene pocos electrones, la persona nunca toca la tierra, por lo tanto como no toca la tierra, no hace contacto con la tierra. La tierra, el planeta tierra está lleno de electrones, electrones, electrones. Por eso que una persona que haga conexión a tierra, que es el episodio número 951, se le advierte que el que haga conexión a tierra le funciona como si fuera ese medicamento. Así que si usted va a hacer conexión a tierra, puede al hacer todos los días conexión a tierra, va a necesitar ir al médico que le reduzca el medicamento. Cumadín, Zarelto, Pradaxa. ¿Por qué? Porque al hacer conexión a tierra entran electrones. Cuando entran electrones, esos electrones van a entrar a las células. Cuando entran a las células, ahora rechazan, crean suficiente energía como para que una célula rechace a la otra. Cuando las células están débiles y la gente se pone ya más viejita, más adulta, más entrada en edad, el cuerpo se debilita y cuando se debilita es que a la gente le salen problemas de pérdida de potencial Z, de pérdida de energía en las células. ¿Cómo usted carga un cuerpo para que ese cuerpo no tenga coágulos? Pues la forma es haciendo todo lo que carga el cuerpo. ¿Qué cosas cargan el cuerpo de electrones? Una es hacer conexión a tierra. Si todos los días usted saca 5 o 10 minutos y toca con la planta de sus pies sin medias, sin zapatos, toca la tierra, toca el pasto, toca la arena, algo de eso, automáticamente todos esos electrones suben y cargan eso y empieza a bajarle la aglomeración de la sangre. Eso está demostrado científicamente, eso no es ideas de Frank, eso es pura ciencia, está demostrado. Y lo otro que puede hacer es que usted empieza a tomar jugo de vegetales. Si empieza a tomar jugo de vegetales, ¿Qué contiene un jugo de vegetales? Montones de electrones, porque ¿de dónde viene? Viene de la tierra. Cuando el vegetal sale aquí, que tiene sus raíces aquí, echa su hojita, pues está lleno de electrones. Así que cuando usted toma un jugo de vegetales, un jugo verde, usted está metiendo electrones, electrones, electrones. Cuando usted come comida viva, está metiendo electrones, está metiendo vida. Cuando usted hace conexión a tierra, está metiendo más electrones. Así que básicamente cuando usted mete cosas vivas en el cuerpo, carga el cuerpo de energía. Cuando carga el cuerpo de energía, se cargan las células. Se cargan las células, ahora las células pueden separarse una de las otras, porque tiene un campo magnético que hace que el potencial Z aumente. Cuando ese potencial Z aumenta, la sangre está líquida, no se aglomera, no está pegajosa una célula arriba de la otra. Así que básicamente usted puede evitar la aglomeración, los coágulos y los trombos, lo que hacen una trombosis, eso se puede evitar si usted carga el cuerpo haciendo lo correcto. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.